Yo quiero cocinar como vos Bueno, vamos a pedirle que nos enseñe y yo te enseño como vos Dale, mascará a vos pones de Pinoffino enseñame un poco unos acordes sos de madera que nos enseñe no te puedo creer sos de Pinocho no te puedo creer a ver, tiranos de escalera del cielo a ver escalera del cielo ¿Pedido la carta esto? Manos mágicas tiene Bienvenido a buenos muchachos para que toque un poquito me va a apretar la guitarra pero si vos tocás esto yo agarro mi boy dale él ya la afinó dale a ver esto para que sirve esto que hace esto ¿Piso? A ver si hacer todo ¿Vos dices que esta afinado? mirá suena mirá esta chamullando y eso hace que vos toques bien buena boca porque esta sonando esta mi no me jodes Charlie ahí rodea te dejo tengo razón tengo razón no te quiero sacar tu trabajo amigo gracias bienvenidos a la noche de Nota muero muchachos querido amigo tanto tiempo tanto tiempo ¿Qué haces acá? pregunto ¿Qué estamos desfundando el vicio? hoy vamos a cocinar un poco te parece? vamos a cocinar un poco veníamos acá a trabajar la noche y dijimos ya que estamos viviendo acá yo vengo vengo del cielo a la tierra del mejor puntaje estamos en el top no yo hasta la última vez que te vi no 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 hoy la cocí en la pastelería bien 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 por mi ahora preguntame que cocinero tengo idea pero me salió muy bien una moussecita un bavaro algún hombrecito una copita copada que la voy a hacer en mi casa así que vengo muy bien y vengo a cocinar ¿Qué? ¿Cuál es el desafío de hoy? contame a ver ¿el desafío de hoy? ¿querés que te pongas allá? pará pará yo te voy a decir una cosa veo máquina ratón y yo sé que acá me muevo bien te dejé tu lugar ahí preparado tenemos noche de clásicos italianos necesito un poco de Floyd maestro guitarrista embascarado ojalá pudiese entrar a la dosis sí no tengo duro de cocinar yo creo eso es como suena la verdad que con esto estamos entrando en la mejor noche desde el jueves So blue, so you're making it right That girl's a rock, so you're making it right That girl's a rock, so you're making it right That girl's a rock, so you're making it right ¡Somos un por acá! ¡Pero muy bien! ¡Me estamos tirando como me gusta, loco! ¡Oy, Dios Santo! ¡No! ¡Te gusta, te gusta esto! ¡Mucho! ¡Muy bien! ¡Payamos a lo nuestro! Nuestro mentira que no es la música, ni el inglés como sabrá Nosotros somos cocineros ¡Ponele! ¡Vos sos cocineros! ¡Vos sos camino a ser cocineros! ¡Ponele! ¡Dale! Bien, traje todos estos productos y los definí por regiones de Italia Entonces dije, ¿por qué no armamos un menú para que la gente pueda disfrutar en casa todos estos clásicos italianos, pero maridando? ¡Pará! ¡Pero podemos hacerlo! ¡Vos te apuraste! ¿Por qué? ¿Me dejás pasar acá? ¡Pase! 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 Te dije unas berenjadas, necesito que las vayas cortando. Sí. Unos tomatitos frescos, camocitos crudos para colocar. Un poquito de mozzarella. Fantástico. Tengo hierbas frescas. Bueno... ¿Querés que arranque? Eso va a ser tu arranque, vamos a andar preparándome esa primera parte. A siempre fuego ahí. ¿Pero puedo? Bueno, vamos a ver como arrancamos, tengo acá fueingui, para vos, yo voy a arrancar buscándome unos hielos, esto ya está todo lavado, creo que quiero suponer, todo perfecto, yo por eso vengo temprano a preparar la misa en plato, claro, bueno vamos a ver como sale esta pequeña brusqueta, versión matancera, pero con productos super nobles que nos llevan a la cocina mediterránea, si, pero Italia es lo más de lo más, Italia lo llevamos todos un poco adentro, porque la cocina italiana se va a hacer mucho sobre el producto, cual es la base de la cocina italiana, es buenos productos y muchas cocciones complejas, es que ellos con tres cosas hacen un desastre, yo me acuerdo, la abuela, que lindo se va a hacer mascarado, la abuela de mi ex mujer, cuando yo llegaba a la casa, era increíble con la violencia con que me hacía una salsa, cuidado que te tiene mascarado, esto es rubro este, bien, mientras lo iba aportando unos jugos de berenjena, vamos a reflejar la copa, con la que vamos a armar este Negroni, vamos a usar esta más seguida, pero siempre antes de arrancar, refresquen un poco la copa, para que tenga, clásico de Negroni, tres ingredientes, tenemos gin, tenemos vermurroso, campari, en este caso le vamos a poner un poco de jugo de naranja, ¿cuánto de cada uno? Iguales partes, de gin, de vermur, de campari y de naranja, copa refrescada, vamos a ir colocando, los tragos, los vamos a armar directamente en copa, ¿cómo no vamos a cocinar bien así, loco? Generalmente le damos un toque de jugo de naranja, el tradicional es de esta manera, pero preferí que vaya con un poco de naranja, por lo que vamos a hacer que sea un poco mas suave, ¿me haces un poquito de, un poquito de albahaca cortada? me gustaría un poquito de perfume de albahaca, ¿qué te parece? Sí, dale, dale curso, dale curso, cortame un poquito acá, con un cuchillo, dale, sin miedo, sin miedo, siempre en la coctelería, anímense a poner otros ingredientes, un poquito de chifonate de albahaca, que va a hacer que con la naranja realce, ¿sabes qué? Las notas de la albahaca son muy parecidas a la misma, ¿no? Tengo un dejo anisado, le vamos a dar una asustadita así, una palmada, una asustada, sí, para que libere las propiedades aromáticas, y de esta manera tenemos un Negroni listo para arrancar a amenizar esta noche, dinariana amigos, necesito que lo pruebes Luis, ya lo agarro, mientras vas cocinando tus jugos de berenjena, salud, salud enmascarado, lo que agarpa la albahaca, lo que agarpa, la albahaca, el romero en alguna, en otra circunstancia, va muy bien, hay que animarse a poner otros ingredientes, no quedarse con la receta tradicional de la coctelería, si no, empezar a ir incorporándole, dejamos acá el Negroni, yo le voy a dar una mano, porque si empezamos a tomar mucho, se va a hacer que la cocina se nos haga un poco más lenta, y tenemos tiempo. Yo le voy a dar una mano, vamos a cortar este pan de campo, al que vamos a darle un poquito de tostado, para la brusqueta. Mientras yo dejo que labure esto, voy a empezar con la masa. Dale. ¿Te parece? Perfecto. ¿Quieres que te vaya contando un poquito? Dale, vos siempre tenés que ir contando. Muy bien, entonces, les conté que teníamos una masa de tagliateles, clásicos, y la vamos a hacer a partir de semola de trigo duro. Vamos a precisar 400 gramos de semolín, uno de los que consiguen en la dietética o en el supermercado. Huevos frescos, un poquito de aceite de oliva, y un poco de agua siempre, para ayudarnos. ¿Hay manteca? ¿Cómo uso manteca? ¿Sabés que la manteca no es uno de mis productos favoritos? Es muy de cocina francesa, pero... ¿Tú me querés decir que estoy afrancesado? Me parece que estás muy afrancesado por ese lado. Un exceso de manteca muchas veces realza demasiado los sabores. Me gustan mucho. Por ahí peco de eso. Puede ser, ¿eh? Vamos a seguir laburando aquí. Ya que te limpie. Y te voy a dejar para que abonudimos mi tabla. ¿La corremos? Sí, ya está. Bueno, suelta, pará que agregó un poquito en tu suelter. Debo gastar por aquí. Bueno, ¿esto es para esto? Un poco de agua, huevos. Yo preferiría que pongas tres. Ya me lavé las manos, pero voy a volver a lavarme las manos para todos los fundamentalistas. Es muy importante. Durante todo el tiempo. Pero la cocina no tiene esos recaudos, aunque no se vean. Por lo pronto ya voy a volver a lavarme las manos porque voy a meter mano. Es importante trabajar con las manos porque nos va a dar la sensación de cuánta humedad precisamos. Recuerden que es una pasta que es de trigo duro. Va a ser mucho más rígida la masa. No queremos una pasta muy buena. ¿Se labura con esto? Claro. Yo me trajo muy bien preparando un tomate cubeteado. Hacés lo que nunca lo tenés. Ahí en el platito ese tenés con la cuchara. Vamos a hacer este cubeteado. Vamos a retirar la parte de las semillas. Lo vamos a dejar con piel. Bueno, con los ingredientes que ustedes tengan en casa, que sientan que son los que van a vivir bien, estamos bien para hacer una brusqueta. No es necesario que tengamos exactamente los mismos, pero piensen que lo que queremos aportar es que tengamos una sensación caliente, una sensación fresca con el tomate. Y de esa manera ir jugando con estas tostadas. Llevan ingredientes por arriba. ¡Qué groso sos! ¡Enmascarado! Hoy vino mejor que la otra vez, ¿eh? Sé que estuvimos practicando en casa, ¿eh? Estuve tomando clases por YouTube. Voy a arrancar con tres huevos. Perfecto. Y después voy a ver que nos me pide, ¿sí? Un chorrito de aceite de oliva. Va muy bien. No le vamos a poner sal. No le vamos a poner sal a esto. ¿Por qué la sal no? ¿Sabes? No, no. Porque la sal la va a absorber en el agua. Entonces no hay que ponérsela, porque encima no ayuda a que deshidraten bien la pasta. Entonces, en realidad... ¿Nunca se le pone sal? No se le pone sal. A este tipo de pasta no conviene, ¿eh? Tremendo huevos, ¿eh? Muy lindos, ¿eh? Che, descubrí por qué estaban 110 los huevos. 210. ¿Por qué? Porque estaban 6 huevos de camino. No te jure, lo juro. Somos tremendos los argentinos, lo juro. ¿En qué camino te acuerdan? No, el tema es así. Voy a contar para la gente. Me puse muy contento y vi que vendían el maple de huevo. Decía, maple de huevo de campo, 210 pesos. Dije, ya, hombre. Es el negocio. Claro. Y veía gente que compraba, ¿viste? ¿Qué pasó? Voy a comprar. ¿Contaste? No, no, no. No me di cuenta. Compré dos maples. Dije, soy yo. Monté los maples en la camioneta. Estoy yendo. Y empiezo a mirar el maple y veo que la... Había huequito. No, no, no había huequito. Digo, ¿por qué te suena tan raro esta? Algo no era normal. No era normal. Entonces, ¿qué hice? ¿Conté? Sí. Había 5 por 4. 20 huevos en un maple de 20 huevos. Ahora hicieron un maple de 20 huevos. Claro. Entonces, vos te morfogás con... Con que... Llevaste un maple. Y justo hoy le dije a mi suegro, ¿por qué no vas y me conseguís ese precio? Por suerte fue controlado y consiguió estos lindos huevos. O sea que gracias a mi suegro Pascual, que es el que hace las compras en nuestro negocio. Bueno, antes que siga, quiero mostrar esto. Te lo iba a decir eso. Que es muy importante. Si bien la masa tiene una dureza y rigidez, no se excedan en poner mucha cantidad de líquido. Porque lo que tiene que absorber es hidratar esa semola, ¿no? Es que ya está. Esto ya está. Fíjate. 3 huevos. Viste que decidí no poner 4. Perfecto. Con harina, sí. Con harina te vas... Con harina va 100 por cada huevo. Acá había 400 gramos y opté por tener 3 huevos. Qué inteligente soy. Si te hace falta un poquito, porque el huevo puede ser que haya sido un poquito chiquitón. Más chico. Agua. Un chorrito de agua y estamos solucionando ese problema. Bueno, pero no hace falta. Este no es el caso. Mirá. Preparé. Un poquito de tomate cupetado. Un poquito de la albahaca. Sal, pimienta. Mirá lo que traje. Tengo un achito... No hay un achito... No hay un achito de almacén. Tengo un poquito de almacén. Sabes que no hay un achito, que no hay un nicho de almacén. Yo sé que tenés amigos que te traen cosas. Si. Si. Y hablando de amigos... ¿Sabes que? Tenemos hoy una amiga. Esto lo tenemos que dejar de descansar. Convendrá dejar un cachito descansar mientras armamos. pero si tienen tiempo en casa, lo ponen en una bolsita o un repasador y lo dejamos 30 minutitos muy bien son unos cubitos de mozzarella hice esta parte fresca de la brusqueta me gustaría que juegue un papel importante junto con la berenjena che, ¿no le ponemos un poquito de ají molido a esto? el ají molido vos sabés, yo te digo ¿es italiano? ¿le da Italia? ¿o no te gustaría más unos tomates secos y una albahaca en un pesto? me gustan viste, siempre hay que pensar en las alternativas que nos orienten más al sabor mediterráneo, ¿no? le voy a poner un poquito de sal para que sube un poquito más y ya está ¿sabés que me gustaría que me corras esa sartén y que me puestes esa rebonada del pan? yo tengo la sal tengo la sal, tío ahí está dame algo en que poner esto bien ¿te acordás la sarténcita esa que te dejé que usaste para la pasta? sal de esa para hacer el tostadito ¿te paso la tostadita o no? me da poquito de aceite nomás vamos a tostarla para que levante pero que no pierda esa humedad que también tiene el pan fresco no queremos algo que sea muy crocante tostado y mientras vamos a ir preparando un plato donde vamos a presentar esta brusqueta tomame, tomame dice esto y arrancamos con lo más hicimos Argentina ya totalmente salió muy bien muy bien la pasamos bien la otra vez en Capital cocinando juntos tenés miedo bueno ahora nos vamos a Italia es un viajecito yo digo que yo ya tengo en marcha mi masa esto es cuestión si tenés agua puesta acá tengo agua para la pasta así que en cualquier momento levantamos yo antes tengo que mostrar como hacer un agua de arrucción para esta pasta tendrías que empezar con esa agua de arrucción ¿crees tener amigos? ¿mascarado? el mascarado le gusta el vino ¿no? el cree que yo con esto estoy hecho nooo con esto arranco yo dije decime que hay para... estamos en... ¿por qué? porque me teme a los tonos después se le veían los dedos cuando tocaba en el grupo le echaron por eso y quedó acá ¿cómo viene eso? no te me descuides Luis ahí está ahí está dámela arriba muchachos pará pará no le vamos a poner un poquito si la verdad que yo la sigo amigo yo te leí para donde iba a ir la... dejáte un poquito de este lado ¿quieres un poquito? un poquito más de este lado no quiero atrasar pero mientras le voy a ir contando también a la gente pero si llevo de este lado para arriba me gusta eso le damos un poquito de tostado con un poquito de aceite le vamos a poner un poco de pesto de albahaca ¿albahaca y qué? albahaca, ajo, aceite y oliva y también mucha gente que no le gusta el ajo y no le gusta la cebolla es mucho decir pero aparte digo hay que desconfiar de esas personas a mí es que... el que come mal hay que desconfiar come mal es decir ¿cómo es esto? el pettersen señor pettersen no le gusta la cebolla no es joda no tenemos un pesto de tomates secos ¿cómo se hace? deshidratan los tomates en vinagre los calentamos un poco en el micro para que ablanden procesamos ajo, romero, sal lo cubrimos con aceite lo tenemos guardado ¿puedo decir mi versión? ¿tu versión? ¿cómo es? ¿es muy diferente? no pero tiene algo que esta no tiene vos le pones vinagre para conservar es conveniente bueno yo le pongo vinagre una vez que lo termine pero los hidrato en vino y oliva el presupuesto estaría un poco más alto pero no como yo tiene mejor presupuesto lo que pasa es que lo como yo vamos a tener que ir a comer a la casa de Luisito que tiene buen presupuesto alcanzamos el agua ponle el agua vamos tengo las berenjenas tenes laurel queres poner el laurel a donde? al agua bueno que te consigo no siempre me tiras siempre una de mas me pareces aburrir carneo no seas laurel doble ¿sabes que? si le pones te voy a tirar una buena eh si le pones al al agua de la cocción laurel y una cierta proporción alta de sal le pones cuando yes an zaczy ayudar a que sepa diferente yo lo dije en el programa no? pero yo creo que mi mamá engañó a mi papá con un tano creeme por eso te gusta esta comida eso me mata el ajo, la cebolla, la beringena madre santa eso loco que te parece para arrancar la noche con tu, esto lo vamos a comer? si, todo se come es verdad, es televisión de verdad esto tenemos negroni junto con una brusqueta ah, es que tengo un ingrediente mas viste que yo lo estaba viendo y digo me esta faltando un poco de un poco de agua, no me lo toques mira lo que es esto mira lo que es esto yo sabía que tenia algo abajo siempre en la cocina hay que tener en la heladera unas fetas de jamón crudo no, no, no te puedo creerlo vamos a coronar acá arriba y finalmente unas gotas pará, me podes poner un tema de suspenso podes decir, tocame el suspenso quiero suspenso en esto cuando el va a tirar ese timódena quiero que suene suspenso uuuh miren lo que es esto es un acheto balsamico que esta guardado en barrica que es como un jarabe esto rosa lo pornográfico acá nos van a censurar creeme que nos censuran y más que estamos nosotros dos juntos cocinando mamita una rica entrada, un rico coctel amigos, anímense a cocinar en casa si cocina Luisito todos podemos cocinar yo cocino cocina para dummies sería si yo estoy en donde estoy es que cualquiera lo pueda hacer no te esta lleno de programa la esta divirtiendo mucho la cocina es para divertirse miren, ya la masa lista si necesitas un poquito de agua es para mojarme las manos mojate las manos, hidratala un poquito para que no la sientas tan seca entonces las preparaciones hay que sentirlas con la mano no se asusten siempre es mejor que la masa este faltante de liquido y no pasada de liquido al cual le vas a tener que empezar a agregar harina cuando la empieces a estirar pero yo te dejo trabajar se que tenes manos de albañil de arquitecto y albañil albañil por sobre todo las cosas porque acá hay que poner y esto lo hacen las mujeres en Italia esto no se come la ves ahí que están trabajando ¿sabes que esta receta la vamos a hacer? es una receta de la abuela de mi mujer todavía es que me copiaras en la pasada te copiaste, te paso la edad te dijimos al otro día lo hice esto lo llega a todos en la familia porque se va transmitiendo de generación en generación pero dicen que la que las hacía nunca las pudieron igualar entonces yo voy a tratar de hacer la versión como me explicaron me dijeron que había que tener ricota a la cual le vamos a poner un poco de miga de pan sal y pimienta le pueden poner perijil, ajo yo le voy a poner un poquito de mi gusto me parece que me gustaría sentir un poco de romero te gusta romero? mucho adentro de esto? mucho si tienen hierbas frescas usenlas en casa comen unos plantines aprovechen que crecen en esta época cuidandolos un poco del frio le vamos a poner un poco de pimienta y sal como hiciste esta versión vos? que le pusiste? a vos te gusta poner otras cosas siempre le metes mas glamour yo le... queso cheddar no, por favor para que para mi no es un queso de movida no es un queso no, yo hice las bolitas esas y en el centro las bolitas le puse un granito un granito de roquefort un poquito de queso rallado esto también va a ser un ligue como esta enmascarado hoy esta enchufadisimo un poco de huevo bien lo vamos integrando volvemos a recordar entonces tenemos ricotta fresca hierbas vamos a poner un poco de ajo estas bolitas que son albóndigas que se llaman pulpetas en italiano van a entrar en la salsa previamente a haber pasado por un... mi mujer me contó que la abuela las freía y eso era el secreto sabés que esa parte no me la contó a mi vamos a poner un poquito mas de miga vamos a regular la humedad con este producto mientras Charlie esta con eso yo voy a decir esto que es importante Charly perdoname el sobado el sobado de aca depende la masa siempre la arrancamos en numero uno muchas veces en numero uno y cruzada ahora vamos a explicar como es el cruzado pero esto es importante el pasado de la maquina es decir nosotros estamos pasando en este sentido si? aca pasamos muchas veces en uno y dentro de esas muchas veces tenemos que hacer el cruzado yo lo hago asi y ahora lo cruzamos entonces la masa se activa buena edad te estas tirando a la gente le va a ayudar en casa a animarse a cocinar también aparte esto es un juego chicos hay que comprarse una pasta linda de estas y empezar a hacer los productos de la manera mas tradicional porque todo lo que viene comprado no tiene estos sabores eh aca le pusimos huevo le pusimos semola estamos trabajando con productos fáciles de trabajar pero obviamente llevar un poquito mas de tiempo hay que organizarse un tiempo para disfrutar también de la cocina si hay que disfrutarlo no hay que cocinar por cocinar es lo que nos diferencia un poco de los animales no? totalmente comemos por placer comemos con la cabeza comemos con la mente y comemos con los ojos también eh con los ojos no? vamos a hacer unas bolitas de estas pulpetas y las vamos a pasar un poco por pan rallado no van con huevo por arriba como si fuese una milanesa pero el pan rallado lo que va a hacer es absorberlas si las pueden guardar en la heladera antes de cocinar van a hacer que tomen un poquito mas de dureza cuantas queres en el plato? cuantas pulpetitas de estas tengo mes? y no yo puse tres por plato tres por plato dale bueno acá estoy en numero tres chicos miren lo que es esta una belleza miren lo que es esta esa es una gran diferencia la masa con harina no tiene ese color no tiene esa dureza esto va a hacer que la pasta ya te digo esta pintando mucho mejor que un fideo tradicional eh? cuanto tardas en hacer esto? aparte lo que vale 20 minutitos 20 minutitos estas comiendo y con cuanto lo haces? con mucho menos que comprando el fideo mas caro eh? bueno yo voy a poner en 5 sabes que tengo un vino? sabes que tengo un vino? no te conté eso no me dijiste nada se me paso las chicas de vos tienda gourmet pará 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 yo te estoy dando información muy buena eh? de donde? de bon bon tienda gourmet acá en san justo sobre santa maria porque yo no lo conozco te voy a llevar a conocerla la tienda gourmet que encontramos ahí? que tenemos ahí che? los vinos tengo el vino para marinar la cena eh? sabes que traje? un Malbec un Piros Malbec 2017 estamos hablando de un Quiñones ahí no? tenemos un Quiñones pero amerita no? lo que estamos cerrando acá lo podemos disfrutar también en un vino mami además si somos dos cuanto es? cuanto es para disfrutar este vino? después vamos a hacer una cata eh? vamos a tomar este Piros Malbec 12 meses pasado por barrica eh? ahora que quiero ver de donde me dijiste que es esto? bon bon avenida santa maria acá en san justo un lugar con mucho glamour para que compres los ingredientes para que cocines en casa eh? podemos ir a ver? no podemos no? yo te voy a ayudar ahora cuando cuando tengamos un tiempo te voy a y voy a introducir al mundo gourmet tenemos vinos hay condimentos cervezas importadas muy buenos quesos a mi me gustan todo lo que son salsa ketchup especias tiene todos los musquitos ketchup con el que haces vos te gusta? no, no jodas hay que probar también la competencia de afuera para nivelarnos bueno mirá mirame mis pulpetitas mirá no que pulpetitas mirá la guarnición de esta pasta que esta idea viste que poca cantidad de harina estas usando para estirar? nada 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 porque en realidad la semola no esta precisando mirá mirá esto yo hago que se parta toda quedate sale toda partida sale toda partida mirá toda partida es lo que yo quiero que pase esto es lo que quiero lograr ve? muy bien bueno para la pasta pará pará básicamente lo que vamos a usar es una salsa pomodoro hecha a base de tomate ajo un poco de laurel aceite de oliva le vamos a poner un poco de albahaca fresca al final vamos a hacer una salsa pomodoro básica italiana basílico basílico comodoro al basílico y ahí con esto vamos a acompañar esto que es un poco de pimienta que es una locura sabores sencillos sabores sencillos yo quiero que se sepa a todos los ingredientes que pusimos no que la salsa nos tape yo quiero una salsa con crema con muchos quesos acá lo que necesitamos es la esencia de Italia el rojo el blanco de la ricota y en la albahaca que es el verde el verde es su bandera tal cual ahí vamos a llegar al corazón del sabor si vos pensás en Italia que las tiene todas porque está encendido escuchame si te digo Italia cual es el lo primero que identifica Italia no digas Italia saltamos Italia porque si no te metes música muy bien escuchame decime si digo muy bien esta atento si digo Italia cual es el elemento que lo identifica en esta comida todo el menú si quiere decir Italia no puede faltar que para mi la pasta para mi los postres italianos son una locura ¿sabes que los postres italianos? la Catalina de Mérich que los llevó a Francia y los franceses Se adueñaron de la mejor cocina del mundo, que era la italiana. Yo les voy a decir una cosa, Catalina de Medici fue una visionaria que llevó la comida y todo. El tenedor, la servilleta. Van dorando con este aceite. Se dice que era romero, que voló recién. No sé si vas a alcanzar a ponerlo dentro de la salsa. No sé si no la mato antes, mirá que te digo. Sabes que cuando las cortas son como húmedas en el interior, una belleza. Bueno, última pasada. Bien, tengo el agua para vos. No te voy a dejar sin cocinar esto. Tiene que quedar así, la textura es así de lisa. Así, así de lisa. Después vamos a tomar un primer plan de cuando empezamos a hacer las pasadas, cómo es la textura y cómo va cambiando a medida que lavamos. El último número que le pasas es el 5. Es el 5, sí. Y tiene 6 en esta máquina. Un punto antes. Hay veces que conviene dejarla descansar, que eso es un oreo en la pasta, para que después no comprima cuando la vamos a cocinar. La ponen en un tender, un palo de escoba entre dos sillas. La dejamos de visitos. Hay que arreglárselas con lo que tenemos. Bien, yo le voy a poner la salsa, mis pulpetitas de ricotta ya, que van a empezar a cocinarse suavecitamente. Junto con esta salsita con la albahaca. Un puré de tomate, un tomate perita roto. ¿Qué onda? Me gusta el tomate perita enlatado pero entero. No roto, no me gustan estos concentrados. Uso los productos más sencillos. Porque en esta época del año el tomate nuestro no está en su mejor época. Entonces una linda conserva de unos tomates peritas de buena marca, nos va a dar esa cantidad de pulpa. Hay que aprovechar que tenemos buenos productos en nuestro país. Totalmente. ¿Cuándo es la temporada del tomate? Mirá, mirá. En verdad hay sol. El tomate necesita mucho sol. Así que ahora no estamos teniendo esa fuerte. Le dije que no tenía sal la pasta. La sal se la ponemos cuando rompe el bol y ya te lo voy a empezar a tirar al agua. ¿Qué te parece? ¿Y si ya lo tengo? ¿Tenés ya? Vamos para hacer una porción. Acá, está saliendo. Miren lo que es esto. Si bien acá no usamos harina, si necesitan dejarlos un rato más, convendría poner un poquito de harina o semolín para que aguante una belleza. Una belleza. Una belleza. Estás para ganar el premio de la cocina. Te veo. Te veo. Si yo gano es una falta de respeto a los cocineros. Te tendrías que tocar hacer pasta, me parece. Es que las veces que... Que no te ganas en un postre que... Y hablando de postres, ¿sabes con qué vamos a cerrar esta noche? No. Traje unos cannolis para enseñarte los hacer. Cannolis Sicilianos. A ver, me comí el pa de vino. No. ¿Cómo se hace un cannoli? A ver. Mirá, una vez lo hice, y como yo no como dulce, lo hice con un relleno de pasta de camarón. Muy bien, muy bien. En este caso tenemos la versión siciliana clásica que les voy a contar cómo se hace la receta. Ya que estás con la máquina de pasta, te voy a hacer trabajar también. Que pase por acá. Que pase por ahí. Así que voy a contarles un poquito. No, para hacer un cannoli vamos a precisar tener... Estos cañitos. Se pueden reemplazar, ¿no? Sí, yo lo hiciste. Un pañito de coba, una cañita de... No, yo... No te acordás que te llevé. Me llevaste una cañaveral. Yo por eso no entendía que hacíamos en el cañaveral buscando cañas y era para hacer cannolis. Y ahí descubrí ese lugar que quería hacer una cena en ese medio. ¿Te acordás? Y yo me fui corriendo. Y dije, Luis, esto no es para mí. ¿Por qué no vivimos una cocina de verdad a cocinar? Él me quería hacer cocinar en medio de una jungla. Totalmente, qué locura la gente. Y ahí pintó hacer cannolis. Bien, tubitos que pueden ser un cañito metálico, puede ser un palito de escoba, puede ser una caña de bambú. Siempre recuerden que estén... Pará, pará, pará. No te voy a dejar pasar. Dale, loco. ¡Qué bambú! ¡Qué bambú! ¡Una caña tacuara! ¡Cá! ¡Dale! ¡Qué coda! Caña de barrilete. ¡Cá! Métanse, busquen unos cañitos para poder hacerlos. Es importante que... Tengo cañaverales en San Justo. Si quieren les paso la dirección. Sí, importante. Liso. Trabájenlo, líjenlo. O enmantequenlo o pongan un poquito de aceite. Y la masa yo ya la tengo descansando acá puesto en film. Es una masa mucho más delicada que una pasta. Y les voy a pasar ahora los ingredientes que lo componen. Esperemos. Vamos despacito, porque las recetas de pastelería necesitan tener ingredientes correctamente. 30 gramos de manteca. 50 gramos de azúcar. Un huevo. La pastelería es histérica, perdoname que te lo diga, pero es la pastelería. Esto no es prueba y error. Imaginate que si esto me sale mal, se arruinó todo el postre. Tenemos 3 cucharadas de vino blanco seco. Eso va a ayudar a que la fritura quede más seca. Extracto de vainilla. Una pizquita de sal. 150 gramos de harina. 4. Después vamos a necesitar un poquito de huevo batido para pegarlo. Aceite para freír y azúcar impalpable. ¿Ya tenés todo en esa masa? Ya tengo todo armadito. Esta masa no necesita alegar nada. No, necesita descansar y ahora cuando la estires se va a absorber un poquito de harina. No es lo mismo que la masa que estás trabajando ahora. Así que ya cortame con la pasta esa y hace melancas. Ya te lo hago. Dejame que termino. Me falta una pasada más y ya arranco con tu pasta. ¿Con qué número va la tuya? Vamos a tratar de ir viéndolo, pero en un 4 vamos a ir frenando antes de llegar al 5. ¿La pasta la recetas después del agua caliente? Yo a la pasta le pongo esta agua adentro de la salsa. ¿Le ponés directamente? Si. Tienes 2 cucharaditas como buen tano. Esta cuatimar y acá. Muy bien. Ahí va. ¿Sabes por qué? Porque te va a ayudar a que ligue un poquito por la misma... ¿Ves? Ves como usted tiene un centro. Vos la parada del pecho y te aconseás. Porque yo sé que estás aprendiendo a cocinar y te sigo. Yo veo tu programa. Voy a sacar la pasta. Importante cortar la cocción. Porque va a seguir absorbiendo. Y vamos a limpiar un poco de lo que sean almidones. Siempre la cantidad de agua en proporción a la pasta es de 10 partes de agua por una de pasta. ¿Por qué? 10 de agua por una de pasta. Porque en esta pasta va a absorber mucha cantidad de... ¿Por qué te apurás? Porque me estamos... No, pero quiere decir que yo tengo un kilo de pasta, 10 litros de agua y una cacerola bien grande. Porque qué pasa cuando cocinas todo apretado. No le das tiempo que se expanda. Se van a pegar. No va a absorber la cantidad correcta del líquido. Y nos va a quedar... Ya te digo, miren el punto que tienen. Que no se están pegando, ¿no? Estamos teniendo... Yo ya quiero comer esto. Bueno, ya te lo son. Mirá. Ya voy a bajar el plato para emplatar la pasta de esta noche. Escuchá, lo saco. No, no, no. Estás escuchando, ¿no? Yo no sé si escuchar... Es decir, tengo parte de mis sentidos pendientes del olor que hay en esta cocina. Acá tenemos los cinco sentidos activados, ¿eh? Hasta el del oído, ¿no? Vamos a escurrirla bien. O sea, es que... Hay mucha gente que mezcla la pasta con la salsa. Y hay gente que le gusta ponerle la salsa por arriba y acompañarla por ahí. Son dos opciones diferentes. ¿Por qué? Si la ponemos en la salsa va a absorber todo el gusto de la salsa. Y en este caso van a quedar por separado. Vamos a hacer esa versión de... ¿Cómo la vamos a hacer entonces? Vamos a ir por la pasta más... Tradicional. Tradicional, ¿no? Que va a poder hacer la gente en casa. Vamos a... A llevar acá... Che, esta pasta está muy cremosa. ¿Cómo es? Mira, un poquito más de harina. Y con mucho más cuidado. Es una masa con manteca, ¿no? Ponle un poquito de harina y trabaja menos cantidad. Te va a ayudar a... A tener... Todo más fácil de acomodar. Yo igual ahora te doy una mano. Termino de emplatar. Llevamos todos los ingredientes para el emplatado. Tenemos la pasta recién sacadita. Me voy a poner la pinza. Y bueno, algún truquito para emplatar, les voy a mostrar. Cuando colocamos la pasta con una pinzita, vamos a juntarla más en el medio. Las pulpetas que las cocinamos junto con la salsa, las vamos a colocar por arriba. Por eso no quería que todo napado con la salsa. Quiero que los sabores se sienta el de la pasta, se sienta el del fideo. Y estas pulpetas que son mágicas, ¿eh? Yo voy a ser generoso. Le voy a poner un par más. Bien, bien, bien. La salsa con albahaca, pomodoro. Le vamos a poner queso rallado, ¿no? Porque lo necesita. Y no sería pasta. Lo necesita también. No mucha cantidad, porque en realidad tampoco queremos un kilo de queso. A rigor de verdad, a rigor de verdad. La que yo como, no le pongo eso. Pero bueno, un parmesano para aquellos amantes de los quesos. Estamos también en Argentina, ¿eh? Vamos a colocar en algunos sectores que no inunde el queso todo. Pero un rico parmesano rallado y albahaca para finalizar, amigos. Este aceite de albahaca tipo pesto para terminar este principal. Y entonces cerramos ahora con el postre. Bien, teníamos Negroni, bruschetta, tagliatelle. Y vamos a empezar a armar el final de esta cena italiana. Muy bien, empezó a cambiar la masa, ¿no? Sí, ya tengo. Ya está tomando, ¿no? Bien. Vamos a necesitar aceite que esté caliente para freír. Ahora vamos a armar juntos estos cannolis. Bien, si le sobró pasta, como en este caso, es importante. La dejamos orear, la podemos colgar. Así que la vamos a guardar. 8 militos. Nunca desaprovechen. ¿Estás otro ancho? Bueno, vamos a cortar un cuadradito. Lo voy a dejar acá para después. Si nos apuramos, las cosas no salen, ¿entiendes? Vamos bien de tiempo, ¿eh? ¿Venimos bien? Miren, les presento. Un Piros Malbec. Tiene denominación de origen. ¿De qué modega? De... Saletien. Saletien. Tenemos de San Juan. Tenemos unos vinazos para acompañar estas comidas. La verdad, no hay que desaprovecharlos, ¿eh? Qué grande la tierra argentina. Es tremendo. Qué es lo bueno de un Malbec. Viste a los sabores, ¿no? Los refrescan en el momento de cada bocado. Los vamos a abrir un cachito que oxigene, ¿no? Sí, es claro que ahí dé un toque. Que se asienten todos los sabores. Pasó por una barrica. Vamos a necesitar tomar un poquito de oxígeno después del tiempo de guarda. Lo abrimos en dos tiempos. Despacito acá, al final. ¿Sabes cómo tomaba vino cuando era estudiante de astronomía? Yo tampoco. Y tomaba la clase de etnología. Y me costaba mucho. Me mareaba tomar vino. Salió con ganas, ¿eh? Está con... Se hizo sentir. ¿Sabes qué? Tenía un enólogo que era buenísimo porque nos explicaba todo. Pero yo al primer sorbo ya no sentía más nada. Me mareaba. Y ahora estoy en ese momento. Sé que un gran disfrutador de los vinos es el enmascarado, ¿eh? Tiene como vicio a los vinos caros. Cuando uno es winner es winner. Si no tenemos un decanter que es lo que va a ayudar a que se oxigene el vino. Un poquito de copa antes y que abra. Mirá lo que es este color. Mirá este color mora que tiene. Yo puedo chamullar. Chamullar. Chamullemos del vino. Porque atrás de este vino hay gente que... Ah, estaba lo... Joliendo. Yo hice una... Una botella de vino a una persona que le dedique una... Tremendo vino. Le vamos a ver el mascarado un poquito porque no sé que le va a gustar, está muy bien con esta pasta, lo tenemos en un precio muy promocional para la cena, por 500 pesos le pueden sumar a la cena, el vino que es tremendo, bueno acá, te dejo de disfrutar el vino y contame un poquito de las notas que le estás sintiendo, notas de cata, te voy a decir, yo sé mucho de vino, hay una película en Netflix que sugiero que la vean, se llama algo de vino, no sé cuanto, noche de cata me parece que se llama, la verdad no puedo decir boludeza, no sé, perdón, perdón, está bien, no, pero realmente es un vino redondo, tremendamente suave, pero con cuerpo a la vez, entendes lo que te digo, no? y dicen los que saben que cuando uno hace esto, cuando lo airea, la herradura, lo que va dejando es lo que hace que tenga cuerpo y el vino, y este lo tiene, sabroso, es un color profundo, muy lindo vino, gracias a las chicas de BOM, y ya saben, pueden pasar por Avenida Santa María a retirar. Vamos a decirlo, en el INTA hay cursos de conserva, cursos de, es más, antes si te ibas al INTA te daban semillas, yo tengo semillas de INTA, así que entren a la página del INTA, que no estuvo muy bien y certificado, che, a esta casa BOM, hay que decirle que es tremendo el vino que nos mataron, pero tremendo, realmente tremendo. No mentimos, acá, no, si no digo eso, no, no, si, porque si no es rico, no, no, me prohibieron decir malas palabras, no podemos, no podemos mentir, semente dios y todas esas cosas, está mal, lo dije, soy disparado, bueno, estoy armando, estoy armando mi canoli, y quiero que la gente vea como los armamos, que no les moleste las copas, ¿cómo bajó tu copa, che, eh? No, si yo tomo, tomo, eh. Mirá que tengo que llevarle un poco a mi mujer, que lo está viendo del otro lado, y ya me dijo, vino, quiero probarlo. Bueno, miren, como un pañuelito, lo dejo separadito un poco del cañito, con un poco de agua, y lo aprieto, ¿ves? Para que corra, porque en la fritura va a ser, plum, una expansión, así te caliente y vamos a ver que sale, eh. También tengo que terminar mi masa, che, no, no. Trabaje, trabaje. Acá te dejé la otra canola, eh. Dale. Ahí entró. ¿Crees que te cuente como que lo voy a rellenar? Si, ¿puedo adivinar? Decime, pastelera. Ah, frío. Frío, frío, frío. Estamos en Italia, amigo. Si hubiera pastelera, sería creme pâtissiere, estaríamos en... Pensé que te estabas durmiendo, macrado. Tenemos ricota de vuelta. Muy bien. El alma es de la pastillerita Diana. ¿Ricota y qué? Ricota, pero con otro tratamiento. ¿Sabes que hay que hacerle la ricota para transformarla en una crema? Primero, es fundamental la elección de la ricota. Podemos hacer ricota si queremos también, yo lo he preparado alguna vez con ricota fresca. Yo lo creí así. Que es muy fácil, ponemos leche a hervir, unas gotas de vinagre o de jugo de limón, la cortamos, separamos el suero y automáticamente tenemos ricota. Si no se lo quieren complicar tanto, van al almacén, buscan una ricota fresca, de esas. ¿Viste las que vieron en el paquetito? ¿Está correcto? Esas que vienen con tipo sachetis o un sachet, ¿esas decimos? Sí, sí, esas antiguas. Son las más ricas porque tienen más cantidad de agua y más humedad. ¿Qué quiere decir? Que cuando más agua tengan es mejor. Hay dos tipos de ricota. Van a ver algunas que son como compactas, secas, que ya vienen prensadas, que tal vez sirven más para un relleno de un raviol, pero en este caso necesitamos una ricota más fresca, con más cantidad de suero. Bien. La vamos a procesar Acabo de aprender algo que no sabían. Con el mini primer, siempre se aprende en la cocina. ¿Sabes qué? Con los años seguís aprendiendo igual y vas cocinando cada día más sencillo. No la complicás tanto, sino que vas perfeccionando estas técnicas. Procesamos la ricota con un poco de azúcar, le damos con el mixer y lo que hice fue saborizarla con un saborizante a pistacho. Uy, es muy buena. Que originalmente lleva pistacho. Pará, pará. ¿Y de dónde compraste el pistacho? ¿Tenemos mandar un chivo ahí o no? No tengo chivo de esto, pero ya lo vamos a conseguir. Para la próxima. Te la perdiste, eh. Ya lo vamos a conseguir. Y bueno, pero me pasó así por la cabeza. Dije, tengo un concentrado de pistacho y lo vamos a usar. Porque el tradicional lleva pistacho molido. Es un producto que en realidad no es tan fácil de conseguir a veces. Y también es caro. Y es caro. Mirá, saqué mi primer cannoli del aceite. Lo estamos tomando ahí. Ahora lo vamos a sacar. ¿Qué es el olor que tiene? Uh, la fritura con la pastetería va. Le estás imaginando, ¿no? Cómo va a ir esto, ¿no? Bueno, y le sigo contando. Entonces teníamos la ricota con azúcar, la procesamos, esencia de vainilla y yo bufe un concentrado de pistachos, pero pueden obviarlo. Después vamos a tener acá un poquito de naranja, si mi cámara me toma, tenemos naranja, castanitas, chocolate y un poquito de azúcar impalpable. Fantástico. Un postre que yo lo veo a Donato cocinar y digo, yo quiero hacer este postre, que la gente... Pero, ¿sabes qué? Esto no se puede tener preparado. Vamos a dejarlo. Vamos a hacer dos para este postre. Estoy buscando un lindo plato, ¿sabes que las cosas hay que ponerlas en el plato correcto? Escuchá lo que suena, mamita. Si esto es un rock and roll, rock and roll, ¿dónde está? Porcarado. Voy a dejar mi plato aquí para presentar. Ya saco el otro canoli, tengo la manga lista y voy a aflatarlo por allá mientras se hace el primero, así les muestro. Como suena, ¿no? Pero ya me gusta, ¿eh? Tremendo. Tenemos mucho rock también. Oye, rock and roll, tendríamos que haber puesto azúcar, ¿o no? Miren esto, ¿eh? Completamos con la manga en el interior. Vamos, tú. Completamos del otro lado. Y en los extremos vamos a usar un poco de chocolate. Yo lo voy a picar en este lado, tenganlo picadito. Una mujer. Una mujer atrás. Como te gusta, ¿eh? Una mujer atrás de un vídeo. Empañado. Pero no, 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 no. Mejor no hablar de ciertas cosas. Decía un Luca. Vamos a usar un poquito de naranja en un extremo, en el otro un poco de choco rallado. Azúcar impalpable. Y así, calentitos, con la crema. Vamos a hacer otro más para que tengamos dos en este final de escena. ¿Vas a cocinar mañana, vos? Obvio. ¿A la noche? No, ¿dónde? No, no. Si vas a cocinar o querés hacerte que te haga un delivery esto. No es mala, ¿eh? No es mala, ¿no? ¿Para qué voy a trabajar tanto? ¿Sabes eso el laburo que lleva hacer esto? ¿Y a dónde hay que llamar? Acá, Cocina Po. Nos mandan por Instagram y piden, piden que le hagamos un menucito, que se lo preparamos. Y pueden disfrutar con su pareja a la noche, ¿no? Aprovechar, alcanzan un repasador porque esto está... Qué buena, amigo, ¿eh? ¿Qué es este laburo, eh? No, no es tremendo. Pero tremendo, ¿eh? Siempre conviene dejarlo un rato enfriar antes de armarlo. Si el cámara me toma, que está ahí contento, tomando por ahí, me va a venir acá a tomar. Muy bien, así les muestro. Siempre ideal, déjenlo enfriar. Toma acá, ¿eh? ¿Dijo tomar? Ah, perdón. Tomar, tomar. Dijimos, colocamos la crema de arriba con pistacho. Se está viendo bien, ¿no, cámara? De 10, me está diciendo, ¿eh? Lo está disfrutando también. Primer trabajo, ¿eh?, que está teniendo. Tenemos, tenemos todo el equipo... Trabaja en cuarentena, muy bien. Tenemos armado el Dream Team. Ahora, vamos a decir que la verdad es que nosotros no estamos jugando, estamos trabajando. Estamos haciendo lo que estamos haciendo en nuestro negocio, ¿no? No es que estamos alterando la cuarentena, sino que venimos a trabajar. Eres el dueño de este gran boliche que a mí me gusta, Cocina Pop. Y yo he venido a despuntar muchas veces el vicio de la cocina aquí. Y dijimos... ¿Qué mejor que darle forma? Estamos de noche. Mi negocio funcionaba de día. Dije, armemos un equipo de noche, pero... Estamos tratando de mantener una distancia social. Enseñemos, enseñemos. En este momento, que también hay gente que necesita ayuda, ¿no? ¿Qué puede hacer en casa con los productos que tiene? Bueno, yo prefiero que la gente tenga el conocimiento. Es fundamental. Cuando uno tiene el conocimiento de la cocina, valora de otra manera los productos. Y no estamos faltando el respeto a nadie. Estamos dando lo mejor de nosotros y estamos trabajando. Más allá de que yo todo el tiempo me estoy divirtiendo porque la vida me la tomo como una mucha diversión. Pero estamos trabajando. Esto mañana sale a la venta. Entonces, nosotros tenemos que probar el producto antes de venderlo mañana. Y estamos hoy, degustándolo, probándolo lo que mañana van a comer ustedes. Así que, ¿qué era eso? ¿Qué te parece? Pero, ya que estamos bajo la música, ponemos una música de reflexión de... ¿Le pedimos al guitarrista enmascarado? Un tema reflexivo, guitarrista enmascarado necesitamos. Me gusta esta noche. Me gusta esto y lo vamos a ir con... Pensar que es una noche de jueves a la cual nos juntamos como amigos a cocinar, a disfrutar, a enseñar a la gente. Y como todas las noches que nos juntamos aquí entre amigos con estos casi buenos muchachos, voy a decir la frase del día que dice así. No sé si serán los años, pero he bajado el volumen de lo que escucho. Y he subido el de lo que pienso. Me estremece un atardecer, el sorbo de un buen café, un buen vino, una grata compañía y una bonita canción. No sé si serán los años, los daños, o quizás, solo quizás, empiezo a ver la vida tan bella como la que realmente hoy me toca vivir. Así que, dicho esto, muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos otra noche más de no tan buenos muchachos. Los esperamos del otro lado para la próxima. Hagan las recetas, cocinen rico. Y bueno... Vivir tan seis, sean felices. Que vivir la vida, la vive cualquiera. El tema es cómo la quieren vivir. Tomamos amigos. Chau chau amigos. Un lujo. 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 Se puede guardar ahí, te va a decir. Hay que ponerle un título. Un lujo. Un lujo. Finalizar video. Adiós. Adiós.